Tal parece que los integrantes del movimiento magisterial y popular del sur de Veracruz perdieron el objetivo por el que empezaron esta lucha, que era la no promulgación de la reforma educativa, ya que ahora sus esfuerzos se han enfocado en cuestiones locales, porque de nueva cuenta tomaron el Palacio Municipal de Minatitlán. Con esta acción se busca ahora presionar al gobierno municipal para entablar un diálogo en el que le pedirían al alcalde la destitución del regidor de educación Francisco Javier Herrera Castillejos, al que le dan a elegir, renuncia a su cargo como edil o como jefe de sector, pues no puede, según los maestros inconformes, cobrar salario en dos puestos al mismo tiempo. A raíz de la toma del Palacio, empleados municipales tuvieron que abandonar sus lugares de trabajo, pues estos profesores cercaron toda el área y no permitían el acceso a la ciudadanía, y mucho menos a los medios de comunicación, a los que otra vez se les negó cualquier información al respecto. Inclusive, hasta el día de hoy siguen los señalamientos verbales en contra de los comunicadores. Mientras tanto, el caos vehicular inmediato al Palacio Municipal perjudicaba a automovilistas y transeúntes, pero los más afectados son los miles de alumnos de la zona sur que seguirán sin tener clases. Pues de acuerdo a las declaraciones de algunos maestros que no quisieron dar entrevistas, se logró conocer que el paro seguirá de manera indefinida. ¡Veremos que haya una mesa de diálogo! Sí, el punto principal es que decida el maestro que se va a correr, si se queda aquí como regidor o se va como jefe de sector. Que ya no siga cobrando dos sueldos. Todos los que están acostumbrados en el poder. Mientras nosotros ganamos un sueldo rajín y que hoy no se llena la bolsa de sueldos que realmente ellos no debenca, porque ni cumplen bien acá, ni cumplen bien allá. Así que entonces tenemos que cerrar la puerta. Y es un mensaje para todos los funcionarios, que son maestros en todo el Estado, en los que están viviendo todos los brazos del maestro Juan Nicolás Callejas, para que me paren, para que ya no sigan presionando a los compañeros.